El día ha llegado. Hoy es el evento de Star Wars con Fortnite. El día de hoy vamos a ver una escena exclusiva de la nueva película Star Wars The Rise of Skywalker. Me emociona demasiado esto porque yo soy un verdadero fan de la saga desde que tengo memoria básicamente. He crecido con estas películas y con el universo de Star Wars entero. No estoy loco por la saga pero me considero un verdadero fan de corazón. Es por eso que tomé la decisión de yo no ver el evento de Star Wars. Así es, he tomado la difícil decisión de no estar presente en el evento de Star Wars pero sí invité a un personaje en específico. El cual va a apreciar la escena de Star Wars como si yo estuviera ahí. Para las personas que ya estuvieron en el stream y vivieron esto conmigo sabrán de lo que hablo. Pero para los que no, esta es la historia. ¡Gracias! 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 ¡Height! ¡Gracias! ¡Gracias! Dr. Deja Dr. Dr Dr. 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 Hey guys, it's Jeff Keeley. Are you ready for the Star Wars Rise of Skywalker Fortnite event? There has been an unprecedented number of people around the world trying to get in, so we are going to give you 10 more minutes to log into the game at 2.10pm Eastern. The event is going to begin, and don't worry if for some reason you can't get in, everyone is going to get the glider, and you can also of course watch the event via your favorite streamer. Many people are streaming it as well. So again, 10 minutes away, the exclusive scene from Star Wars The Rise of Skywalker and J.J. Abrams live in Fortnite. We will see you in just a few minutes. Well, then, F. What is this? What is this? What is this? What is this? ¿Qué está pasando? ¡Hola, halcón milenario! ¿Va a aterrizar? ¡Sí! Llegó al lado oscuro. ¡Oh! Esto está genial. Esto hubiera servido un montón en el evento final de la temporada pasada. ¡No! ¡Ah, espérenme! ¡Esto es de mi casa! ¡No! ¿Qué? ¡Gunia rebelde! ¡Gunia rebelde! ¡Gunia rebelde! ¡Gunia rebelde! ¡Gunia rebelde! ¡No! ¡No! ¡Gunia rebelde! ¡Para! ¡Gunia rebelde! ¡No! ¡Ah, que sí, Dios! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 theaters on friday december 20th i am in the scene let's check it out i'm in the scene definitely he's not i'm in the scene watch out for me in the scene you won't see him credenciales y manifiestos cierra las compuertas ustedes tres queden con gusto por donde no tengo idea síganme suelten sus armas está bien que estemos aquí está bien que estén aquí es bueno ya no se ha hecho eso i was unbelievable oh boy i wasn't in that scene i was the one that fell down i said oops my knees hurt that was me i hope you kept my audio so your finest work well all you folks uh demise we see lupo all you show us your favorite emote about what you thought of that scene from the rise of skywalker jj you want to dance with me real quick here i'd love to okay in three two one two one sorry got a warm up here we go oh i got the wiggle i got the wiggle you got the wiggle i got the wiggle i got the wiggle how are you able to wiggle like that when your pants and your clothes are so tight on you how could you even move this is how i roll i can hear the stitches breaking every time you wiggle oh there i go there i go there i go there i go i said here okay fn143 thanks everyone fn143 it's amazing to do this for the first time inside of fortnite we are so excited about the film jj uh thank you see it obviously next right and fn uh we'll look out for your scene thank you guys thanks so much i will be in the movie thank you hello all right thank you all thanks very much jj great to see you um we will uh see you again soon hopefully inside of fortnite oh oh uh oh oh ¡No! ¡Azul! ¿Qué está pasando? ¿A dónde van? ¡Llévenos con ustedes! ¡No! 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 At last the work of generations is complete. The Great Era is corrected. The day of victory is at hand. El Día de Revención. El Día de los Sith. El Día de Revención. 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 El Día de Revención.